Los aniversarios son importantes porque son la celebración del pasado que nos compromete y nos motiva. Lo que estamos viviendo hoy en día nos enseña permanentemente a sabernos distintos, pero no distantes. En estos días de aislamiento social y de sonrisas tapadas, dejemos volar nuestros sueños de una patria grande. En nombre de Villa Carlos Paz y de su Intendente Daniel Gómez Gesteira y quienes habla, Juan Agustín Pérez Álvaro, les deseamos un muy feliz Día de la Patria. ¡Gracias! 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 Salta en mi corona, sí, digo en mi circo soy, por mi patria Argentina con gusto siempre la sangre doy. El quinto ya va a partir y el camión va a tronar, no quiero dejarte sola ni negra porque me hace olvidar. ¡Esta! Cuando detrás de los cerros alumbra el sol La Zamba Cuartelera a mi bandera verá flamear La Zamba Cuartelera a mi bandera verá flamear La Zamba Cuartelera